Hola por tercera vez hoy y esperemos que a la tercera vaya la vencida bueno pues me acaba de contactar y de escribir María Julia María Julia la mamá de Antonio que está intentando hacer la retransmisión en vivo para darme paso y que Instagram la ha bloqueado o sea hoy es el día en el cual más que nunca demostramos que somos de flexi ya sabéis que ha tenido un percance con el coche, que ha tenido un golpe con el coche y aquí la veo vamos a ver, cambiamos los papeles menos mal que como estamos y somos todos y todas hierbitas y estamos en familia lo vamos a lograr ¿Cómo no lo vamos a lograr nosotras? Hola María Julia Sí, vamos a ponerle un poco de onda ya estamos bien, te quiero agradecer la paciencia y les quiero pedir a todos disculpas no sé cuál fue el problema con Instagram porque suelo hacer vivos pero bueno, mi intención de convocarte, de llamarte tiene que ver obviamente saludando a toda la comunidad a todas las personas que se están uniendo acabo yo de poner una historia para que se sumen a través de tu Instagram bueno, vos sos una persona tan valiosa para todas las familias de niños, de adultos, de adolescentes con autismo realmente sos una de las pioneras en la divulgación pero además una persona tan formada que a mí me interesaba mucho hablar con vos pasa que sabés tanto que quiero empezar por algo lo más sencillo que siempre los padres que afrontan un diagnóstico me preguntan o se preguntan y nos hemos preguntado todos también recordemos, Anabel es periodista es mamá de Eric Eric tiene 17 años es tan hermoso como vos, Anabel y bueno, lo primero que quería para abrir la charla es frente al diagnóstico el otro día estuviste haciendo un video muy interesante que recomiendo que busquen en tu feed ¿qué sería lo primero que le recomendarías a una pareja de padres o a una familia entera que se afronta, se enfrenta con este diagnóstico? muchos que enseguida lo quieren negar y otros que dicen ¿y ahora qué hago? lo primero es mirar, mirar a nuestro hijo, ¿verdad? yo siempre digo, es que es nuestro hijo es la persona a la que más queremos en este mundo y sigue siendo el mismo con o sin diagnóstico para mí el diagnóstico es importante porque pone, digamos, un principio al camino no es un pronóstico en nuestro caso, lo comentaba el otro día pero para mi marido y para mí el diagnóstico en sí el saber por fin qué ocurría el ponerle nombre a toda esa montaña de rusa de emociones que habíamos vivido antes del diagnóstico como digo, fue un alivio fue el alivio de saber comento que la ignorancia yo creo que es uno de nuestros peores enemigos y por eso mismo ese duelo esa mezcla de culpa de miedo de desesperanza de incertidumbre la vivimos antes antes de que dijesen Erick tiene autismo Erick es autista porque ya sabéis que de las dos formas oiga, lo podemos llamar sintiéndolo desde el corazón entonces yo a una familia pues sobre todo bueno, pues una vez que sabe qué está ocurriendo con su hijo con su hijo maravilloso con su hijo querido animarle a que nunca en ningún momento deje de creer en su hijo que aquí estamos además nosotros los padres acompañando y formándonos la formación también es muy importante para las familias y el saber que no están no están solos no estáis solos familias somos ya algunos ¿verdad? los que llevamos un camino un poquito más largo recorrido como vosotros hemos vivido pero vos te has transformado en una experta yo admiro mucho tu capacidad no solo de maternar de ser la mamá de Erick y de ayudarlo apoyarlo sino de haberte formado ¿no? en esta gran nube hermosa que mucha gente ignora que tiene que ver qué se llama o qué se denomina que vos vas a poder explicar un poquito más de qué se trata con la teoría de la mente con lo que vos llamas el mentalismo con tu español y por qué eso es importante para comprender a nuestros hijos ¿no? primero esto que decías no dejar de ver que ese nene es Erick no es el chico con autismo que yo creo que podría llegar a ser está en formación ¿no? y gran parte de ese amasado está en nuestras manos de los padres segundo esta formación que yo creo que nadie te va a alcanzar a formarse por descontado muchos afortunadamente me superan afortunadamente sí pero de padres sí también yo creo que de todo hay que no nos vamos a comparar que no nos comparamos no no pero es que a mí me impresiona mucho porque es mucho trabajo también formarse pero bueno en ese camino vos vas contando cómo afrontar cada uno de los desafíos ¿no? yo el otro día no sé me puse a pensar ¿qué pasaba con que mi hijo frente a muchos estímulos se sacaba la ropa? bueno encuentro un artículo tuyo o este bueno cuando son más grandes cómo comportarse con los demás o leer gestos y todo esto tiene además de la sensorialidad está la teoría de la mente de la cual vos siempre hablás y que es poco en general ya se habla de lo básico de autismo en divulgación pero esto me parece que es como toda una puerta muy difícil de abordar pero que me gustaría que la resumas un poquito para la gente que no sabe de qué se trata bueno pues es muy sencillo es decir las personas los seres humanos somos seres intencionales siempre que hacemos algo hay una intencionalidad por lo tanto nuestros niños tienen que comprender por qué hacemos o por qué decimos algo y esto sería digamos la base de esta cognición social porque la teoría de la mente es una parte muy chiquitita es decir la cognición social abarca todas las habilidades comunicativas socioemocionales y mentalistas entonces es algo tan sencillo como que nuestros niños comprendan por qué hacemos por qué decimos algo y a la par desarrollar habilidades para desenvolverse en este mundo social tan cambiante y si encima lo hacen con sensibilidad pues mucho mejor esto para entendernos de forma muy sencilla pero esto tiene su comienzo detrás de las acciones de los demás y de ellos mismos cuál es la intención que mueve a las personas que nos rodean y a los niños mismos claro pero esto que parece así un poco tan complicadillo empieza siempre con lo mismo es decir la estimulación en el autismo o la base para empezar luego a armar toda esta casita y llegar al tejado empieza con algo tan sencillo como la interacción si no interactuamos con nuestros hijos esa interacción en la cual compartimos momentos por eso se llama luego atención compartida compartimos momentos esa reciprocidad emocional porque sin emoción no hay aprendizaje vamos además empezando a disfrutar y a través de esa interacción el niño primero comprende eso es que hacemos algo con una intención si yo hago cu cu tras ya hay ahí una intencionalidad favorecemos la intención comunicativa cu cu y esperamos un momentito a ver si hay una respuesta por parte del niño ahí está implícita también la imitación que es también un aspecto o una habilidad básica que también la vamos desarrollando en esta interacción y a la par lógicamente actividades motivadoras partiendo de sus intereses y con una regulación ¿por qué? porque los primeros estadios estamos en la fase sensoriomotriz entonces esas actividades sensoriales motrices son fundamentales no solamente para el desarrollo infantil sino incluso para la aparición del lenguaje y si encima hay desórdenes sensoriales como ocurre con muchos niños pues va a ser muy importante entonces a partir de ahí estamos desarrollando ya la base para las futuras habilidades mentalistas pero que nos quede muy claro interacción viviendo la mayor cantidad de momentos felices con nuestros peques ahí está el punto muchas veces cuando nos enteramos del diagnóstico lo primero que nos sale es intentar que nuestros hijos hagan lo mismo que hacen los chicos neurotípicos forzando situaciones frente a las cuales no están capacitados o no pueden en ese momento responder de esa manera y ahí empieza nuestra frustración sacarlos del colegio y preguntarles ¿y cómo te fue? ¿y cómo están tus amigos? ¿y te divertís? o sea y no vamos a recibir una respuesta y ahí empiezan nuestras frustraciones solo por el hecho de no saber o no comprender esto que vos estás contando de la interacción de cómo hay que sentar el primer cimiento aunque el nene tenga 5, 6, 7 años o 40 si no empezamos por jugar a esto o sea no vamos a poder avanzar en el edificio sí hay dos cosas también para mí muy importantes además de conocer lo que es el autismo en general es decir tener muy claro que una persona autista o una persona con autismo tiene un estilo cognitivo de pensamiento diferente ni mejor ni peor diferente hay que conocerlo por lo tanto esa información que entra por los sentidos la van a procesar de manera distinta esto por un lado por otro lado hay una hipersensibilidad emocional hay una mayor intensidad a la hora de vivir las emociones y una disfunción ejecutiva lo cual va a hacer también más complicada esa regulación y encima con este paquete digamos sensor y cognitivo una persona que se desenvuelve en un contexto social impredecible cambiante y lleno de exigencias sociales pues esto nos va a hacer lo primero respetar y comprender fundamental y por otro lado si ya sabemos un poquito lo que implica el autismo en general tenemos que conocer el autismo en particular de nuestro hijo y esto lo resumo yo siempre de forma muy sencillita es lo primero que les digo siempre a las familias observa observa ¿qué le gusta? pues mira es que le gusta yo que sé el pepino porque es crujiente le gusta pues las cosas que dan vueltas le gusta el color amarillo le gusta que le haga cosquillas le gusta trepar le gusta correr le gusta ¿qué le interesa? le interesa las tuberías los postes de la luz los dinosaurios ¿qué le hace reír? es que cuando ve una raya en una pared se me parte de risa pues que bien o y le tranquiliza cuando está colocando ¿qué le molesta? le molesta este ruido le molesta que le toque la cabeza le molesta perder le molesta no saber qué va a ocurrir todo esto es súper importante a la vez de conocer los detonadores de ciertas conductas que llamamos disruptivas y que más son muchas veces una forma de comunicación inadecuada o defensiva entonces esto es también fundamental en los comienzos para ir armando esa interacción motivando y teniendo en cuenta que un niño feliz va a estar con muchísimas más ganas de avanzar y de aprender y encima con una madre y un padre feliz y con experiencias positivas pues vamos a estar todos digamos más motivados o mucho vamos a sentir mejor ahora Ana Biles es muy importante esto que vos decís que hay un autismo de cada chico y en esto no perder el foco de la individualidad del niño que tiene su nombre ¿por qué? porque también muchas veces los padres se inquietan sobre todo en los primeros años frente a las conductas disruptivas como si fuese una cuestión es un mal educado le tengo que poner límites y lo que en realidad el niño con esa conducta disruptiva está queriendo hacer es comunicar lo que no puede comunicarnos con palabras sobre lo que le sucede ¿no? efectivamente con el entorno que lo rodea efectivamente esa labor de detectives te he dicho por un lado conocerlo muy bien y observar para saber cuáles son los detonadores una palabra que a mí me gusta que incluso más adelante cuando la fuimos pues trabajando con Eric o en grupos de juego utilizábamos el detonador la bomba de hinchar las bicicletas o sea la ¿cómo se llama? la pumpe los detonadores normalmente los podemos agrupar en diferentes o tematizar por decirlo de alguna forma un detonador muy importante es un desorden sensorial es decir si a un niño le molesta un ruido el que sea lo está pasando muy mal y eso le va a detonar pues una conducta disruptiva o como queramos llamarlo como queramos es decir va a reaccionar de una forma determinada porque lo está pasando mal tenemos que descartar también que esté malito que muchas veces se nos olvida está malito está cansado tiene sueño algo físico que también puede provocar oye cuando estamos cansados también estamos de muy mal humor otras personas y demás otro de los detonadores más importantes es la frustración quiero hacer una cosa no sé cómo hacerla me frustro y ahí ¿cómo podemos ayudar? pues haciendo con él guiando y cuantas más cosas sea capaz de hacer el niño por sí solo pues menos frustración va a hacer otro detonador importante es lo imprevisto es decir no saber qué se espera de mí no saber qué tengo que hacer no saber qué va a pasar por eso pues hablamos siempre de lo importante que es una anticipación o un apoyo visual sea en forma de gesto sea en forma de objeto de fotografía de pictograma o de palabra que muchas veces claro lo imprevisto muchas veces nosotros damos por sentado cosas que ellos no conocen a mí el día que estuve buscando lo que qué pasa cuando cuando se quieren sacar la ropa y por ejemplo habíamos ido con Antonio a la casa de los abuelos pero no a las que va habitualmente sino a una casa de campo entonces cuando llegó a la puerta que hacía dos años que no iba dijo pero yo no estoy acantando a una casa de mis abuelos yo le vi la cara de sorpresa ¿no? y ahí cuando cuando corría y yo no sabía qué hacer y en un segundo de lucidez que tuve no lo hice todo el tiempo me uní a un juego que le estaba haciendo con una hojita porque te había estado leyendo también a vos todos estos días antes de entrevistarte y esto de unirnos ¿no? aunque parezca un sinsentido lo que están haciendo eso es de alguna manera demostrarles que nosotros estamos con ellos para poder armar el juego que ellos nos propongan ¿no? que es muy importante no ponernos en juicio de ellos ¿no? por descontado vamos a ver tenemos que tener muy claro que el mundo no tiene una sola perspectiva entonces todo es valioso cualquier sistema de juego ¿qué es el juego? disfrutar y pasarlo bien si a mi hijo le hacía feliz un poste de la luz ¿por qué no vamos a utilizar este poste de la luz para crear una interacción y un momento en el que estemos por ambos lados disfrutando entonces está claro que muchas veces nos tenemos que unir y no sacarle partido es que en realidad estamos jugando estamos viviendo ese momento esa atención compartida con nuestro hijo yo suelo decir muchas veces porque he tenido muchos años grupos de juego en casa una tarde en el cual estaba Eric con dos niñas saltando en la cama elástica y estaban jugando que uno era un extintor el otro era un generador y el otro un poste de la luz o sea que simbolismo tan maravilloso porque tiene que ser siempre princesas y dragones y piratas jugar a ser un poste de la luz que maravilla entonces y además que hay que respetar hay que respetar y no sé yo los primeros momentos bonitos de interacción con Eric fueron precisamente uniéndome y ver lo bonito que es bailar intentando tocar motas de polvo que danzan en un rayo de luz si tú no te unes a tu hijo no vas a vivir ese momento si tú no te tiras al suelo cuando él está en el suelo a lo mejor no escuchas el sonido que hace la hierba al crecer o si no te pones con él a mi hijo recordemos que el sonido el sonido de la hierba al crecer es el blog que va a ser pronto una web de Anabel Cornago es importantísimo que tengan este dato porque hay no solo bueno cosas a ver no sé artículos vinculados a distintas etapas que pueden o desafíos que pueden atravesar los niños adultos adolescentes con autismo sino material cuentos ayer estaba leyendo mirá me estaba tratando de imprimir nomiando a la impresora el cuento de la foca ah de Robby el cuento de la foca que no sé cuánto Robby sí sí bueno vamos a ver que es para pedir ayuda que es para enseñarles a pedir ayuda y entonces se lo recomiendo el sonido de la hierba al crecer porque ella agrega material para que usemos y trabajemos y esto que vos decías de no jugar el juego y de jugar el juego que ellos proponen es muy importante porque también existe el prejuicio de que tienen que jugar al fútbol tienen que jugar al dinosaurio ¿por qué? ¿no? ¿por qué no pueden jugar con el rayo de luz? sí el tema se conozcamos siempre un poquito pues lo que son los hits del desarrollo infantil y saber que bueno pues tenemos la etapa asesorio motriz va apareciendo el juego funcional con juguetes de causa-efecto juguetes de construcción esa funcionalidad de mover coches y demás y poco a poco va apareciendo el juego simbólico ¿cómo lo logremos? da igual el caso es ir adquiriendo todas estas áreas del desarrollo porque nos van a ayudar a seguir avanzando en todas las demás parcelas ya que el autismo al fin y al cabo afecta a todas y cada una de las áreas del desarrollo de nuestro hijo entonces es bueno tener como base como marco referencial los hits del desarrollo infantil muchas veces para no empezar antes de tiempo una cosa porque en el autismo no es cuestión de edad sino de necesidad pero esa necesidad digamos que conforme se van adquiriendo otras competencias y eso es lo bueno el cómo lo logremos nos da igual de nuevo e intentar eso crear la mayor cantidad de momentos felices con nuestros hijos ahora también no hay como términos porque si bien según los hitos del desarrollo hay como una edad en la que lo sensoriomotriz prima cuando hay chicos con desregulación sensorial bueno a veces es más largo ese camino en el que solamente le gusta que le demos cosquillas pero no perder la paciencia porque puede llevar el tiempo que tenga que llevar no podemos nosotros forzar a que si salte esa etapa y pasar a jugar las etapas además es que no es que termine una y llegue la otra es decir la etapa sensoriomotriz se mantiene mientras aparece el juego funcional se mantiene va apareciendo el simbólico y demás de todas formas yo las actividades sensoriomotrices las recomiendo siempre me da igual te las recomiendo a ti me las recomiendo a mí y se las recomiendo a mi madre es decir movernos ya es una actividad sensoriomotriz el salir a pasear ir al parque infantil si podemos hacer deporte tenemos que movernos es decir el sedentarismo a veces no es bueno ni para nuestros niños ni para nosotras ni para nosotros ni para nadie entonces incluso con Eric intentamos todos los días hacer una actividad sensoriomotriz del tipo que sea pero muchas veces cualquier actividad con una plastilina con una masa es una actividad reguladora que nos ayuda a sentirnos mejor o ir mismamente a pasear por los bosques que es nuestro hobby más importante y escucharla ¿sabes? nos estamos moviendo estamos corriendo estamos haciendo cosas eso es importante siempre independientemente de la edad que tenga nuestro hijo y si además hay un desorden sensorial pues vamos a conocer que las actividades proprioceptivas en general nos van a ayudar siempre a regular en general luego ya según el perfil que tenga el niño pues ya ponernos siempre en manos de un especialista en integración sensorial terapia ocupacional pero cosas básicas como apretar amasar soplar masticar cargar peso estirar tirar jugar al socatira yo que soy de Navarra ¿no? el deporte este de levantar piedras todo eso es buenísimo como digo yo los deporte ayer también bueno me la pasé me la pasé todo el día leyéndote porque estuvimos haciendo el juego de inflar los cachetes porque se estaba volviendo a tratar de meter entonces él me decía cometa ¿no? como que era un cometa esto ¿no? entonces era un turno y otro turno y esas herramientas son tan importantes porque no esperar de nuestros hijos lo que se podría esperar de un chico neurotípico basándonos en la aceptación a veces el afuera nos condiciona esto acá nos está escribiendo un papá se llama empujando límites en la cuenta es un papá argentino con un niño con óptimo 17 años ellos han recorrido 170.000 kilómetros en tándem de bicicleta salen a andar en bicicleta salen a nosotros vamos Eric va al instituto va en bici eso va en bici aquí es muy común es un genio y va solo va a hacer 17 años lleva ya 4 años yendo en bici está a 4 kilómetros el instituto se va con la bici se hace muy mal tiempo pero a veces si la afuera digo Anabel cómo sortear viste que nos pasa a veces que como que lleva un momento que bueno acá se me complica en la plaza se me escapa no sé probablemente en Alemania hayan plazas más seguras pero uno tiende a encerrarse y decir bueno no salgo sí sí pero bueno hay que enseñar a volar y dar alas es decir yo como madre cualquier madre tendría siempre miedo yo tengo miedo pero no porque mi hijo sea autista o porque mi hijo tenga autismo estáis viendo que utilizo siempre el ser y el tener para que nadie tenga dificultades con esto entonces de qué me sirve a mí implicarme y enseñar como digo yo a volar a mi hijo que sea cada vez más autosuficiente y autónomo y cuando sea capaz de hacerlo mi miedo de madre pues como cuando yo me iba de marcha y estaba toda la noche bailando mi pobre madre pues también lo pasaba muy mal pues aseguro que las primeras veces que Eric se iba en bici al instituto yo iba con el coche detrás ahí por si acaso entonces bueno cada uno también tiene que conocer las medidas de seguridad que hay en cada país pues Hamburgo en general es seguro está el tráfico pero casi todos los niños van en bicicleta no es que sea Eric casi todo y cuando los niños son chiquitos ya con seis añitos si tienes el cole cerquita van solitos es una es así aquí es una costumbre aquí en general pues es un sitio seguro si no fuera seguro pues yo en España no dejaría no estaría muy mal si Eric por ejemplo en una ciudad como pues no sé voy a decir Madrid o Pamplona yo soy de Pamplona aquí es todo con carriles de bicicletas está preparado la gente está mentalizada a que antes de las ocho de la mañana está todo lleno de niños en bicis entonces el que va en el coche está un poquito pendiente porque lo sabe en otros sitios no pero bueno es lo que hemos dicho es como por ejemplo Eric hasta los siete años no se ataba los cordones de las zapatillas ¿no? hasta los siete años esa habilidad era muy complicada para él y demás cuando lo logró todas las mañanas nos levantábamos un cuarto de hora antes porque ¿de qué me sirve a mí que sepa hacerlo y yo por lo menos que no llegamos que no llegamos venga corre corre que te lo ato y yo pues es lo mismo bueno eso de procurar darles independencia lleva un tiempo porque tal vez todos los días no podemos procurar que se pongan el calzoncillo el pantalón o una remerita pero por lo menos una vez al día tenemos que tomarnos ese rato hay que tomarlo ay María Julia sobre todo los comienzos por eso los comienzos son a veces también aparte del componente emocional ¿no? que tenemos es nuestro hijo y queremos lo mejor y demás hay que estar mucho hay que tener esa paciencia hay que implicarse muchísimo yo siempre digo ¿cuál es la mejor terapia? ¿cuál es la mejor intervención? la que haga que nuestro hijo avance de acuerdo a sus particularidades teniendo en cuenta sus habilidades y avance siendo cada vez más autosuficiente pero sintiéndose feliz orgulloso de sí mismo entonces hay que implicarse mucho yo lo digo ¿cuántas son? da igual es todo el día en los comienzos para que luego llegue este momento en el que escuches como me decía Erick el otro día que ganas tengo de que pase esto para irme a ligar y yo ya tiemblo yo ya tiemblo esto ha sido un proceso pero también quiero contar lo vi que estuvo haciendo recorridas con un amigo sí, sí, sí el otro día se fueron pero quiero contar esto ahora cuando veis lo que os hablo de Erick es decir va a cumplir 17 años pero cuando llegó al diagnóstico él tenía 2 años y 5 meses y ni siquiera era hablante en el momento del diagnóstico mi hijo ni emitía sonidos ni imitaba no había interacción había problemas de sueño y conducta estaba todo ahí entonces bueno pues esta evolución no ha venido ahí caidita porque aunque sí que hemos comentado lo importante que es unirnos y estimular y motivar y tener en cuenta sus gustos y sus intereses también nosotros tenemos que crear la iniciativa y dirigir esto es un poquito de todo es un tira y afloja bueno y ahí aparece el tema de las terapias Anabel porque hay muchos papás que bueno no papás de chicos con autismo papás en general que creen que bueno llevando el niño al colegio llevando el niño a tal actividad el trabajo está hecho pero si no nos implicamos en saber de qué se trata para seguir el trabajo en casa y si no les pedimos a la institución al colegio al terapeuta que nos abra la información es como 40 minutos en el día de un niño o 3 horas de jardín o sea qué puede hacer si nosotros no podemos seguir ese caminito implicarnos la importancia de implicarnos y no tener miedo a preguntar en las terapias a preguntar y hablar en el colegio porque siempre nosotros vamos a tal vez bueno ahí viene el problema la madre que viene con un integrador la madre que pregunta y pide más información porque el niño todavía no la cuenta pero hay que animarse ¿no? también es que no es que haya que animarse es que casi debería ser obligatorio en el buen sentido quiero decir cuando no sabemos qué ocurre con nuestro hijo hablamos del sentimiento de miedo el miedo de qué va a ser de él cómo va a ser su futuro qué va a poder pasar cuando yo no esté y eso viene unido al sentimiento de ternura y de infección culpa ¿qué he hecho? ¿por qué ha ocurrido esto? y eso nos hace el coraje voy a hacer pero si quiero hacer y no sé cómo hacerlo eso nos provoca pues incertidumbre entonces la formación nos va a hacer ganar muchísimos momentos felices es decir nuestro hijo ya lo vuelvo a repetir es lo que más queremos convivimos con él y si no sabemos ¿qué vamos a hacer? nadie nos va a dar nada hecho pues hoy en día creo que nos ha cambiado muchísimo la mentalidad en el doble sentido porque nos hemos encontrado casos de familias que le han pedido al profesional ayúdame y el profesional ha cerrado la puerta o al revés el profesional que le ha dicho a la familia y esto hace en casa y la familia ha dicho no, 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 no aquí te lo dejo y esto es para ti entonces ni una cosa ni otra somos un equipo un equipo en el que tenemos con coherencia que estar unidos profesionales docentes equipo médico y familias y yo digo o sea si yo hemos llegado a esta situación es porque la hemos trabajado o como queramos llamarla esa implicación tan grande empezar a ver que de repente entra la primera mirada la primera sonrisa social el primer sonido es que no me he perdido nada del desarrollo de mi hijo la primera vez que me dio una bicicleta entonces este proceso es como ahora digo ala vete por ahí déjame en paz le digo ala que pesado eres estás todo el día con tu madre vete por ahí en plan bien ¿me entendéis? ¿no? pero esto no ha llegado por eso tenéis el blog 12 años no es un libro gratuito es una enciclopedia gratuita 12 años paso a paso todo lo que hemos hecho todos los materiales gratuitos descargables no sé quién decía el otro día alguien no es que hay un libro gratuito esto es una enciclopedia hay más de 900 publicaciones está todo ahí desde hace más de 12 años y sigo ahora ya actualizo poco porque si no la gente se pierde y la web ya está también voy organizando por temas para que sea más fácil todo en todas las áreas interacción juego socialización ¿cuál es la dirección de la web? la misma el sonido de la hierba al crecer triple sí triple el sonido de la hierba al crecer no sabía esa palabrita punto com bueno y ahí hay buscar un poco de luz frente a desafíos que algunos compartimos y otros son particulares de cada chico pero pero esto de la escalera de los hitos del desarrollo de la escalera de la conexión y también de la aceptación que al principio cuando uno no sé yo hasta hace 3 años que será el diagnóstico de mi hijo un poquito menos menos de 3 años un año 8 meses y tiene 4 años 3 años justo y bueno uno pasa un tiempo como diciendo ¿por qué tengo que hacer tanto trabajo para que otros hacen tan sencillo ¿no? ¿por qué me cuesta tengo que hacer aprender todo esto pero finalmente esa pregunta no sirve no sirve nada es una fase también del desarrollo infantil el por qué cuando los niños son chiquititos también llega un momento que pues con 3 años el por qué por qué por qué pues seguimos poder estancados nosotros también en el por qué es así es así es lo que nos ha tocado es lo que estamos viviendo y entonces lo que tenemos también muchas veces que hacer y sé que no es fácil y a lo mejor lo que voy a decir ahora a algunas personas les va a sonar un poquito raro yo siempre digo que el autismo empezó siendo un invitado no deseado en nuestra casa un enemigo esa cosa que estaba ahí y hoy en día es un aliado un aliado en el sentido de que conocemos el autismo de Eric y sus particularidades también que hemos conseguido sacarle partido a muchísimas de las habilidades que en su caso le implican por eso quiero decir que no se equivoquéis con lo que estoy diciendo de que un aliado es un proceso a lo largo de los años pues mira pues el autismo hace pues que Eric a lo mejor dibuje muy bien o que su su forma de calcular o sus matemáticas o muchas veces el reconocer el canto de las heves es que mi hijo escucha un pajarito y ya sabe cuál es y yo estoy ahí como diciendo pero lo he oído o mirar una estrella y esta estrella es tal y la constelación que bonito pero es que lo bonito no es solamente que mi hijo tenga esas habilidades es que yo las vivo con él es que aprendo tantísimo de él bueno de la etapa de los extintores aprende un poco menos pero quiere decir Jobar aprende de tu hijo aunque sea tirarte al suelo a embarrarte y a pisar charcos que maravilla detente en los maravillosos placeres de la vida en las cosas realmente importantes no en la competitividad es que el hijo de estas es tu hijo y tu hijo tiene unas competencias increíbles sean las que sean pero están ahí y que dejemos muy claro desde el principio lo importante que es la diversidad que todos somos diferentes igual de valiosos y que todos aportamos y sé que hablo mucho pero me gustaría contar una anécdota muy bien mira aquí bueno pues es el sistema educativo alemán Erick está ahora en décimo en lo que sería la décima clase y cuando están en la octava si porque ahora con el corona me lío es obligatorio que en octavo los niños están en un colegio ordinario los niños tengan que hacer prácticas de tres semanas en una empresa esto es normal pero las prácticas en la empresa se las tiene que buscar el niño tiene que escribir el currículum tiene que hacer una carta y demás por lo tanto en séptimo digamos que en el cole pues una de las asignaturas en lengua y literatura alemana pues aprenden a escribir cartas currículos es decir que esto es muy vital bueno pues nosotros decíamos Jobar le va a tocar a Erick hacer prácticas miedo más miedo que la bicicleta ¿dónde va a hacer mi hijo prácticas? y resulta que en Hamburgo hay una empresa hay tres en todo el mundo que es de subterránea y tiene un acelerador de partículas o sea física esta cosa tan bonita Desi se llama y dijimos bueno pues aquí total que Erick escribió la carta lo cogieron él mi marido y yo yupi y Erick que bien ya no tengo que escribir más cartas muy práctico pero en la carta y un día lo leeré escribió así con un par de soy autista y eso va a hacer que muchas cosas que a lo mejor a vosotros os pasan desapercibidas yo pueda verlas de otra manera olé olé mi hijo escribió eso con ese orgullo y ojo que hay veces que él también dice Jobar mamá ay si no fuera autista o tuviera autismo esto me sería más fácil pues sí hijo pero esta otra cosa te sería más difícil ¿no? esa naturalidad escribió eso y dices tú es que fue pues de esos momentos inolvidables y sí la voy a recuperar y demás y además también antes de que él pueda escribir su carta y tener orgullo de su condición vos escribías cartas el otro día estaba leyendo la carta que le escribiste al jardín cuando él no podía contar qué era cómo era cómo era su condición para que sus compañeros finalmente que bueno empiezan a preguntar si este que le pasa y por qué salta y por qué no habla y por qué usa pañales en algún momento por qué grita cada tanto cómo explicarle ¿no? a la fuera vos le pusiste palabras a eso y tendiste ese primer puente para después ver a tu hijo escribiendo esta carta que me emocionó porque realmente bueno hay que tener un espíritu ¿no? muy confiado para poder hacer eso sí mira precisamente bueno yo los jueves normalmente hago un directo a las 4 de la tarde de aquí de Europa cita a las 4 y este jueves sería las 12 de Argentina pero queda en tu fin se quedan grabados como es ah este lo tengo que grabar yo que no se me olvide para que quede grabado que lío que lío llevamos sí bueno ahora cuando se termina que pone grabar guardar y lo pones ahí sí lo pongo hija pues ha sido así nos ha tocado hoy bueno pues vamos a hablar precisamente de lo importante que es no solamente la visibilidad y la naturalización del autismo de la condición de nuestros hijos sino la información y la concienciación en los colegios del autismo en general y del particular y efectivamente desde el primer momento lo que sería infantil creo que sería en Argentina en España es infantil aquí es Kindergarten escribimos esa carta no para los niños porque los niños chiquititos tú le dices autista y dices ah artista que bonito un niño chiquitito la palabra autista no le dice nada hay que explicar las cosas en el sentido de todos somos diferentes esa carta era para los padres fue la primera reunión de padres dimos esa carta el autismo contado por un niño en general y el autismo en particular de Eric es decir las cosas ya que tenía él pues sus habilidades y sus dificultades y esa misma carta cuando empezó primaria la adapté porque ya habían cambiado cositas y también la dimos a los papás de esos compañeros y ya en el instituto ya el tema fue distinto ya fue Eric quien habló de su autismo porque ya que su madre lo hiciera pues no era cool ¿no? bueno pero esto ya os digo lo contaremos con muchísimo más detalles este jueves pero es importante no solamente naturalizar sino informar porque si no van a hablar como decías tú van a hablar y ese ¿por qué? pues mira pues es que es autista tiene autismo y pregúntame ¿qué quieres? a ver aquí estoy sin ir con escopetas cargadas ni ir a la defensiva siempre y si desde chiquititos ¿verdad? los niños conviven con las diferencias no se van a asustar de nada y al revés van a aprender mucho más ¿dónde podemos leer esa carta? la pueden leer en el blog o en el portal triple W el sonido de la hierba al crecer tienen que fijarse porque están todas las etapas de crecimiento de Eric que ahora tiene 17 o sea que ahora casi casi 16 cumple 17 en julio no me lo hagas que va a ligar dejá que liga un año más tarde casi casi en julio cumple 17 está muy alto bueno es alemán es alemán hermoso aparte es muy hermoso unos ojos tiene expresivos hermoso bueno pero en el blog en el sitio web o en el mismo este en perfil de instagram de Anabel Cornago ella va dejando los links para que ustedes puedan leer todo esto entonces esto también de no esconder el diagnóstico de no ir al colegio haciéndonos los que aquí no pasa nada ¿no? sino ir siempre con la información de frente y si no encontramos ese bueno un acogimiento o una posible interacción pues entonces con todo el esfuerzo del mundo tendremos que buscar el lugar que sea más amable para nuestros hijos este y no quedarnos esperando bueno no importa no y de imponer porque si no lo quieren ahí ¿para qué voy a estar yo imponiendo? busco otro donde hablemos de autismo y digamos aquí estamos y informar a los padres porque en nuestro caso ha sido siempre una corriente de simpatía total y absoluta y ya os he dicho que creé grupos de juego ¿verdad? pues eran los niños del kindergarten es decir a las familias con las que hablé para porque yo hice también intervención en el kindergarten pero luego los grupos de juego eran en casa todos me dijeron que sí y no por las meriendas tan ricas que les hacía sino porque creían en esa diversidad y la verdad es que ha sido una satisfacción mutua un aprendizaje compartido Eric de los niños los niños de Eric es decir en realidad niños con niños como debe ser Anabel no sé sé que estás muy ajustada porque tenés muchas entrevistas no sé hasta qué tiempo tenés porque allí en Hamburgo ya son las ¿qué hora? 7 de la tarde pues no no lo sé porque son por ahí pero bueno ya estamos aquí lo que queráis mi marido ha debido de llegar yo luego bajo a cenar me abro mi vasito de vino que es mi momento de calma de la noche pero un ratito más tenemos entonces prosigo también con lo siguiente hay padres que bueno es según el sistema educativo de cada país ¿no? pero en Argentina hay colegios que ya a los 5 años los chicos bueno les proponen escribir ¿no? yo te escuché hablar de cómo era la educación en Alemania me interesa esto porque hay muchos padres que se angustian no solo porque sus hijos no hacen cosas de chicos neurotípicos sino a temprana edad porque no hacen cosas que son tal vez pedagógicamente bueno requeridas más adelante ¿no? ¿cómo es en Alemania la educación? bueno pues hay cosas que me gustan mucho otras menos pero ahora vamos a hablar de las bonitas bueno aquí normalmente la baja de maternidad son 2 años podría ser hasta 3 entonces si la mamá no trabaja o el papá que puede ser también el papá quien se coja la baja de maternidad tienes a tu peque siempre en casa y empieza con 3 años tampoco es obligatorio empieza con 3 años lo que aquí se llama kinder garden en el kinder garden el niño está hasta los 6 o los 7 porque si el niño ha nacido después del 1 de julio como Eric puede estar en más entonces Eric empezó primaria con 7 en un kinder garden alemán no hay ni una ficha no hay nada cognitivo no hay letras no hay números solamente juego sensoriometricidad llueva o nieve están los críos siempre esta es una ciudad de Hamburgo además muy verde con mucho bosque entonces el crío está pues ahí que nieva pues toma tu saco de nieve que llueve que el plástico mancharse tirar entonces eso nos vino muy bien para en el caso de Eric pues trabajar las dificultades que le implicaba su autismo y además permitirme entrar en el kinder garden para ir fomentando más y más la interacción con otros niños y sus competencias te dejaban ingresar al colegio para sí en el kinder garden sí sí ahí estuve al principio los primeros meses Eric estaba muy poquito tiempo la intervención la hacíamos en casa por la mañana y por la tarde un ratito en el kinder garden porque los otros niños le molestaban muchísimo lo pasaba muy mal entonces al principio en el kinder garden estaba un cuarto de hora y se metía en un agujero y yo con él hubo que irlo sacando esto fue otro proceso y demás pero bueno el caso es que hasta los siete años que empieza en primaria no ven ni una letra ni un número entonces la lectoescritura o los números y cantidades y las matemáticas empiezan con seis o siete años y sabéis que Alemania es el país de los ingenieros quiero decir que luego pues no sale mal aunque empiecen más tarde ¿qué pasa? lúnicamente si un niño tiene interés y no se lo vas a prohibir te quiero decir a Eric por ejemplo de chiquito pues le gustaban las letras y los números y partiendo de intereses hicimos actividades de tal forma que él cuando empezó el cole con siete años sabía leer pero fue algo natural simplemente porque estaba interesado en ello y en ese sentido fue también una ventaja porque los otros compis de clase no sabían entonces Eric si tenía momentos se podía salir a dar una vuelta al bosque con el acompañante terapéutico porque al principio el cambio de kindergarten al cole estar ahí aunque se trabaja aquí mucho por proyectos y de pie era también mucho para él entonces con el acompañante muchas veces había que sacarlo de la clase porque estaba saturado pero bueno a nivel cognitivo tenía más habilidad de él se sabía un poquillo eso bien pero si no aquí se entiende que lo mismo que el pañal aquí cuando un niño con tres años empieza el kindergarten ni se ocurre pensar que no lleve pañal porque de normal un niño con tres años lleva pañal y más si es chico en general mi hijo por cierto lo llevo hasta los seis para que veáis que aunque se vaya en bicicleta al instituto hasta los seis años con pañal y hasta los ocho con orinar porque esto es lo que tiene el autismo entonces este tipo de cosas sí yo creo que hay competencias que son muchísimo más importantes en los comienzos con los aspectos cognitivos que ya llegarán los aspectos cognitivos sobre todo centralizados en funciones ejecutivas ya llegará lo demás vamos a partir de la interacción atención compartida regulación intención comunicativa comprensión producción de lenguaje y competencias emocionales o socioemocionales y ya llegará el leer y demás ojo y teniendo en cuenta la motricidad que a veces dice es que se sale y que tiene manitas blandas o no hay mucho previo hay mucho previo y cómo está con la discriminación visual es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar con lectoescrituras y demás ¿no? vamos a ir como digo yo siempre pasito a pasito pasito a pasito es muy importante lo que decís realmente es muy valioso todo es para sacarle jugo todo es para ir al blog o a la web tuya a buscar material todo es para frenar un cambio y poder ir al tiempo de nuestros hijos pero sobre todo aprender a conocerlos porque si nosotros como madres decimos yo no sé por qué grita yo no sé qué le pasa si nosotros no sabemos no podemos pedirle a la sociedad que los comprenda porque si nosotros no sabemos que lo que le está molestando como un maestro un amigo un padre de la plaza va a poder comprenderlo ¿no? entonces la verdad que me parece muy valioso espero que podamos guardar este vivo sí a no ser que me equivoque dando la tecla y ahora le doy se va a quedar grabado ya pondré el texto porque para no ponerme ahora como no lo hemos era en tu muro eras tú sí es que luego ya explicaremos me dice el Instagram que infringió una regla ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? no sé ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? claro no 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 bueno voy a ponerme a investigar ahora cómo destrabar eso pido disculpas a todo el mundo a vos sobre todo que bueno te tengo con noticias estresantes desde hace un rato largo soy de Flexi yo soy de Flexi no de Coco Roca sí 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 Flexi eso es otro post que les recomiendo del portal el pensamiento Flexi o el pensamiento rígido qué trabajar y cómo y cómo poder enseñarles a nuestros hijos porque a veces nosotros decimos bueno él hace esto ya déjalo hay esto esto y esto le gusta y nos quedamos tranquilos porque él hace esto y no nosotros tenemos que intentar siempre flexibilizarlos y ofrecerles alguna otra cosita que capaz que él también le va a gustar para poder hacerlo seguir creciendo en su capacidad de adaptabilidad y de flexibilización que también lo explicas bueno Anabel te voy a dejar descansar y voy a después intentar tomar el video para también difundirlo o ponerlo en YouTube también así que te agradezco mucho yo se va a quedar grabado en mi muro yo no sé luego cómo eso se puede descargar yo no sé cómo se descarga y no pero le voy a preguntar a los chicos que trabajan en mi web por eso y que me lo pasen y también lo vuelvo porque yo soy un desastre bueno ya sabéis que eso que estaba previsto hacerlo en el perfil en la cuenta de María Julia por problemas técnicos estamos aquí ya lo explicaré mañana yo ahora lo voy a descargar lo dejo ahí metidito ¿qué título le ponemos? ¿qué título era? corazón y pongámosle no no está entre amigos no está entre amigos vivir vivir el autismo con naturalidad y alegría que es lo que vos transmitís permanentemente es lo que nos cuesta sobre todo al inicio esto de de nosotros conocer a nuestros hijos pero tal vez vivir el autismo con felicidad y naturalidad es un poco me parece el resumen es una charla hermosa la que hemos tenido mucha gente se ha sumado y les agradecemos te agradezco a vos está ahí espera Eric y claro Eric ¿quieres saludar un momento? no te doy un momento ya están es despedirnos cariño diles adiós ven aquí si la luz ven aquí que si no no se te ve abajo que si no no se te ve hola sí hola ¿estás bien? ¿tuviste un buen día? sí ah contaste un momento ah sí que hoy después de desde diciembre no había habido clases presenciales y hoy ha ido Eric por primera vez al cole ¿estuvo bien? sí y así pues no sé pues muy bien claro pero bien sí pues vale pues muy bien te hiciste famosa la felicidad ya nos íbamos a despedir ya nos íbamos a despedir pero vale estoy aquí para saludar sí y ahora también para despedir muy bien y vamos a cenar juntos vale pues adiós 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 muchas gracias adiós 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 te queremos mucho muchas gracias gracias a vosotros gracias Daniel Valdés que me pasó tu teléfono ay Daniel qué mágico qué mágico claro que sí gracias gracias muchas gracias hasta luego adiós adiós a ver si lo